hola que tal como están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal ICTELK de Mota y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo activa la campanita para que youtube te mande una notificación fíjate que hoy ando aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico en esta tienda de sombrillas de paraguas que tiene aquí para toda la familia tiene pues para dama tiene para caballero y también para niño y para niña tiene aquí pues precios accesibles precios pues de mayoreo y también de menudeo si tú andas buscando paraguas y no sabes dónde comprar y conseguir paraguas pues de moda paraguas que vienen ahora muy modernas y que te sirven también para hacer negocio pues puedas visitar aquí esta tienda pues es de paraguas y de sombrillas que la verdad pues si están muy bonitas y muy modernas pues aquí estoy en esta tienda de sombrillas ahora que se viene pues la temporada cómo se llama tu tienda y dónde estás ubicado en manuel doblado número 88 en plaza diamante y para la gente que nos está viendo vendes de mayoreo ajá mire trabajamos como esta que es la más comercial esta la tenemos en un costo de 50 pesos precio de mayoreo a partes de el mayoría influye en tres productos diferentes doble tela reposado con seis varillas por lo regular esta es la más comercial en la más buscada y también manejo precios por caja o precios por menudo y trabajo esta otra que son dos pesos de diferencia está en 52 pero lo que influye en lo mismo son dos pesos de diferencia pero lo que cambia es el tipo de mango y trabajamos como esta misma que es un poquito más grande en 67 similar a estas pero lo que cambia es el tamaño y si la gente quiere para hacer negocio a ok trabajamos precios de por cajas por caja o regularmente el precio que doy pues si es el de pues de precio para revender ajá esa en cuanto se las dejarías por ejemplo por 65 la caja no trae mucho trae 24 piezas ajá ajá y trae surtido en colores tiene un surtido en colores tiene 67 y 65 67 y 65 por caja es mucho más grande ya que abarcan lo que son dos o tres personas y hay unas como por ejemplo como esta que son especialmente para el agua por el tipo de material más que nada mire esta la tengo en 85 el color es tornazón mire esta es la yumo si cambia un poquito el tamaño es un poquito más largo igual es doble tela igual viene reforzado con 16 varias a diferencia del otro es que el mango viene totalmente de madera igual es doble tela viene reforzado con 16 y ese es el yumo y ese es paraguas este es paraguas para el sol y para la lluvia te agradezco por ver el vídeo suscríbete nos vemos hasta la próxima hasta luego que estés muy bien